Hola a todos, Opel Zafira. ¿Cómo poner a cero el indicador de inspección una vez realizado el cambio de aceite? Pues volvemos a empezar. Colocamos la llave en el contacto. Pulsamos el botón del indicador. Activamos la llave al primer punto. Dejamos que parpadee. Y ya está puesto a cero, ya está reseteado. Ya tenemos el indicador reseteado para 15.000 kilómetros más. Volvemos a introducir la llave. Comprobamos que ya no da el fallo, tal como veis. Y nada, tal como habéis visto, muy fácil el resetear el indicador una vez realizado el cambio de aceite en el vehículo. Saludos para todos. Gracias. Gracias. Gracias.